Shalom, esto es acerca de la relación de Nelson Mandela y Jalil Selassie I. Lo que vamos a leer es información que se encuentra en el internet, la hicimos una traducción y la vamos a comunicar. Más hacia adelante agregamos nosotros unos cuantos detalles. Pasaporte etíope de Mandela con el nombre de David Motsamayi, dado a él por su majestad imperial Jalil Selassie I en el año 1962. Esta solidaridad africana no existe hoy. ¿Acaso hay país africano que hace esto o ayuda a jóvenes etíopes huyendo del mal? Pregunta. Una cosa interesante en el pasaporte anterior es la profesión de Mandela. El amárico, arriba dice periodista. Mandela, el gazeteña. En 1962, el señor Nelson Mandela en secreto viajó a Etiopía para el entrenamiento militar, político y espiritual. El ejército etíope, bajo las órdenes de Jalil Selassie I, es donde fue primeramente entrenado y armado Nelson Mandela en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Con órdenes personales de su majestad imperial Jalil Selassie I, el coronel etíope, a cargo de la formación militar de Mandela, le dio una pistola simbólica con la que iba a derribar el régimen del apartheid, innoble e infeliz que continuaba prosperando en ese momento en Sudáfrica. Mandela regresó a Sudáfrica para continuar su lucha. El resto es historia. En Etiopía recibió entrenamiento militar, político y espiritual del ejército del rey de reyes, emperador Jalil Selassie I. Primero, cuando Mandela salió de Etiopía, el coronel a cargo de su formación le da un arma para simbolizar su lucha que viene, según se informa en las instrucciones del propio emperador. Alistair Sparks, periodista sudafricano, que es amigo del señor Mandela, dijo que el regalo había significado mucho para el luchador por libertad, que pasó a convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en el año 1994. Esto habla de Nelson Mandela. Era esencialmente ceremonial, pero que yo sepa, puede haber sido un jontowe siswe, primera arma. Es decir, esto significa en la lengua Zulu, la lanza de la nación, lanza de la nación. Ahora yo agregue esto. Yo, Alonso Teferri, Alonso Teferri, reconozco que es en conexión con el discurso de Nelson Mandela. Estoy dispuesto a morir, lo cual es necesario cuando no más existe otra alternativa, pero para ser más precisos, cuando el adversario de la justicia, o el que se opone a justicia, se niega a ajustarse a las alternativas posibles. En 1963, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, su majestad imperial Jalí Zelazo I, dice dentro del largo discurso bíblico, profético y divino, lo siguiente, La preservación de la paz y el gobernato de las básicas libertades y derechos del hombre requieren valor y eterna vigilanza, valor para hablar y actuar, y si lo es necesario, sufrir y morir por verdad y justicia. Y hasta que los inobles y miserables regímenes que detienen a nuestros hermanos en esclavitud subhumana en Angola, y en Mozambique, y en Suráfrica, se hagan sido traídos hacia abajo y destruidos, hasta que intolerancia y prejuicios maliciosos y cruel inhumano propio interés han sido reemplazados con entendimiento, tolerancia y buena voluntad, hasta que todo africano pare de pie y hable como ser humano libre, seres iguales en los ojos de todo hombre, como lo son en los ojos del cielo. Hasta ese día el continente africano no va a conocer paz. Nosotros africanos pelearemos si lo es necesario y nosotros sabemos que ganaremos. Así nosotros confiamos en la victoria del bien sobre el mal. Aquí finaliza lo que retiramos del discurso de su majestad imperial Jalí Selassie I. Y continuamos agregando nosotros lo siguiente. Sabemos también que la vida ejemplar de Jesús Cristo fue una de sacrificio para obtener la salvación y justificación de todo hombre. Ahora continuamos con la información en el internet. A finales de julio de 1962, tal vez consciente de que sus días de libertad estaban contados, Mandela envolvió la pistola Makarov en papel de aluminio y un uniforme del ejército y la enterró debajo de una placa de estaño, junto con 200 rondas de municiones, en un profundo pozo de 1.5 metros. Durante su estancia posterior de 27 años en la cárcel, Otras propiedades fueron construidas en los terrenos, incluyendo una en la parte superior de la página sospecha entierro, arma. Es decir que una de las propiedades fue construida sobre el lugar donde se cree fue enterrada el arma. Después de que Mandela había sido puesto en libertad, Mandela visitó Lillysleaf en 2003 y señaló que Nicolás Wolpe, el hijo de un ex activista del ANC y director ejecutivo de la Lillysleaf Trust, le señaló donde se cree que el arma estaba oculta, diciendo, espero que la encuentre. Ahora, tenemos que preservar la conciencia del mundo y testificar al hecho que Mandela era un agente especial de Dios, ya Rastafari entrenado por las fuerzas de su majestad imperial, Haley Selassie I, para traer abajo el apartheid en Suráfrica.